¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Shaila. Hola, Prima. Hola, Tv. Iconic, soy Uni. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Sí, es que estaba... quería grabar, de hecho. ¿Qué fue? ¿Qué fue, Pablo? Pablo, ¿qué fue? Pablo, Pablo, Pablo. ¿Estás bien, hijo? Pablo, Pablo, estás bailando bachata. Ay, Pablo. ¿Qué te pasa, Pablo? Este es de Big Daddy. Ay, madre. Pablo, ¿qué te pasa? A ver, yo también le doy. ¡Mira! Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. ¿Qué? ¿Qué? Ay, 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 me tambaleo. Me tambaleo, fueron muchas chéveres. Ay, vámonos, vente. ¡Hala! ¡Ay! ¡Ey, Pablo! ¡Pablo! ¡No! ¡No! Voy yo contigo. Voy yo contigo. Como que le cuesta, le cuesta, le cuesta. ¡Hala! 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 Vean, vean, que he caído. No sé, no sé qué pez con este juego. ¡Ey! ¿Qué onda con esto? Pablo, está... El Pablito, ¿quién sabe qué...? ¡Ey! Se está yendo. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. No puede ser. Llamarte. Llamarte. Vámonos. Vamos por ti. Voy por ti, Pablo. Párate, párate. Te traté de salvar. Perdóname. Pablito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mi duoloc cabeza que me pasó. Ay, ya está bien. Bueno, Pablo, la verdad no sé qué te pasó. No sé por qué te caíste así, pero... Pero yo creo que estás bien. Ahora te veo bien. Viendo a la máquina. Este... ¿A dónde podemos ir, eh? Pablo. Ay, no empezó otra vez. ¡No! ¡Ey, pelón! ¿Cómo estás, pelón? Pelón. 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 Ya sé, Shoretito. Le voy a decir a Pablo que se meta en este cañón y a ver qué pasa. Porque yo no me quiero meter. ¡Ey, Pablito! ¡Pablito, ven! ¡Ven! Métete acá atrás, mijo. Métete. Aquí. Ok. Dijo que sí. Ok. Nosotros vamos... ¡Ya nos libramos de Pablo! Shoretito se fue súper lejos. Este Pablo no inventé. O sea, ¿de dónde...? No, mancho. No, mancho. No. Y ahora. Sí, Pablo. Ya viste que llega. Este. Eh, eh. A ver, yo... A ver, vamos a ver acá. Ay, yo me quiero subir aquí. Yo me quiero subir aquí. Yo me quiero subir aquí. ¡Uh! No. Ay, no. No pude. No pude. No le soporté. Oigan, ¿y Pablo? Yo le tengo que cuidar al Pablo. Pablo, Pablo, Pablo. Juro que no veo a Pablo. ¿Y Pablo? Ah, miren, aquí está. A ver. ¡Brinca, Pablo! Si eres tú. Sí es. Bueno, ya le dije de que venga a pegarme. ¿Qué pasa esto? Para que diga, ya me aburrí y se vaya. Porque yo no voy a andar cuidando. Ok. Bueno, vamos a subirnos a uno. Ahora está súper rápido esta cosa, eh. Ay, no puede ser. ¡Pablo está ahí! Ey, yo no creo que podemos. Yo no creo poder. Si yo no puedo, él va menos. No. 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 A ver, dice Pablo que lo veamos. Sin que yo saltara. Dice que él puede. Se dio un golpe bien duro en la cola. ¡Hala! El Pablo. Ey, se está pudiendo el Pablo, eh. Vean. No, no. No. Pobre. 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 No. No. A ver, quiero ir acá. Quiero ir acá. Ven, Pablo. ¿Qué? Ok. Bueno, a ver. Vamos a ver este cómo da vuelta. Eh, 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 eh. No. Pablo. No. Asoma. Qué chido. Qué chido saliste volando, eh, Pablo. 10 de 10, hijo. A ver, Pablo, ven. Párate, hijo. Párate, párate. 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 Sí. Mira, ven. Ahora te toca ir acá. Sígueme. Ahí, merengues. ¿Cuánto? 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 Está muy largo. Pero sí. Sale. Yo te veo. Yo te veo, Pablo. Dale, 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 hijo. Una. Dos. Y tres. Ala. Ala. Máquina. Ya no lo veo. Ya no lo veo, Shorcitos. Allá se ve. Allá se ve. Ay, madre mía. Voy con él. Voy con él. No. Vamos a ver. Ala. 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 Ese golpe. Ala, máquina. ¿Cómo se da golpe? ¿Vieron? Qué miedo. Ey, Pablo. No, pobre Pablo. ¿En qué lo hice meterse? No. Ya no me va a perdonar ese niño jamás. Shorcitos. Ala, máquina. No. Aquí está Pablo. Y acá hay otro tipo. Qué miedo. Ey, Pablo. ¿Estás bien? Pablo. 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 Ey. Pichichama. Que no me responde. Ey. Y doli pera. Somos como una fogata. Oigan, Shorcitos. Pero de aquí. ¿Cómo salgo? ¿Y este tipo qué? Ey, hijo. ¿Estás bien? ¿Todo bien en casa? No. Este. Bueno, Pablo. Pues ahora. Te toca escalar, hijo. Te toca escalar. Ay, no puede ser. Shorcitos, le di en regresarme o como reiniciar. Y por la neta, no sé dónde estoy. Así que le voy a dar a... ¡Uuuu! ¡Ala! ¡Ala, máquina! ¡Ala! ¡Qué chido! 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 Shorcitos, qué chido momento. No. Morí. Me morí. Qué bonito. ¡Ah! ¡Ala, máquina! ¡Ay! ¡Wow! ¿Qué onda con este juego? Oigan, Shorcitos, se los recomiendo. Hija, todo bien. ¡Wow, Shorcitos! ¿Y dónde está Pablo? ¡Pablo! ¡Pablo! El Roy... ¿Dónde está Pablo? ¡Prima, prima, prima! ¿El Pabrillo dónde está? ¡Pablo! ¡Eso es Pablo! Yo lo reconocí. Lo reconocí. ¡Pablo, todo bien! Todo bien en casa, mi amor. Ya no, Quiero, Jugar, voy a comer. ¿A qué? ¿A dónde vas? ¿Qué? Se... Oigan, está súper chido este juego. Realmente, juégalo. Aquí les dejo el nombre. O sea, yo no es como que lo hice. No, nada. Está muy chido. Yo dije, ok, lo voy a jugar. No tenía esperado que se uniera este Pablo. Pero bueno. ¡Ay, no! Pero bueno, chalecitos. Y ya nada más que decir. Los veo en un próximo video. Chalecitos, los quiero mucho. Cuídense. Bendiciones para toda su familia. ¡Bye! ¡Ay, no! Pinche casa tan más que ya no me está sirviendo. Ya toda una carcacha, ¿no? Yo tengo que cambiar de lugar. Esta casa ya ni me sirve. Ya ni siquiera es una casa. Ve, aquí tengo un huecote. Las repisas ya ni me sirven. Cajas por todas partes. Cucarachas. Ya todo, ya todo chueco. Estoy todo feo. Ve, acá falta.